Aquí está la selección, la del Messi Martíno, la que nos traerá la copa desde el norte. No le traerá a Higuaín, ni Gaitán ni la vecina, esta copa viene desde la defensa. Es Víctor Cuesta, es Víctor Cuesta, quien nos traerá una vez más la Copa América. Es Víctor Cuesta, es Víctor Cuesta, el claro del rojo que vino a dar la vuelta. Y yo también ni mi panita, ni Mercado ni la vela, ni Macherano ni Romero, ni siquiera algún abuelo. Si es Víctor Cuesta, es Víctor Cuesta, quien nos traerá una vez más la Copa América. Es Víctor Cuesta, es Víctor Cuesta, quien nos traerá una vez más la Copa América. Es Víctor Cuesta, si es Víctor Cuesta, quien nos traerá una vez más la Copa América. ¡Gracias! ¡Gracias!